La inteligencia sin amor te hace cruel. La amabilidad sin amor te hace hipócrita. La fe sin amor te hace fanático. La educación sin amor te hace distante. El orden sin amor te hace complicado. La destreza sin amor te hace arrogante. El honor sin amor te hace soberbio. La misión sin amor te hace extraño. La amistad sin amor te hace interesado. El tener sin amor te hace avaricioso. El trabajo sin amor te hace esclavo. La ambición sin amor te hace injusto. La vida sin amor te hace duro. Si te fijas, es el amor lo que hace la diferencia en eso que hacemos. Y si no tenemos amor en eso que hacemos, entonces la esencia de eso que hacemos se pierde. Cualquiera puede dar clases, por ejemplo, pero solo un maestro que ama eso que hace inspira a sus alumnos. Cualquiera puede recetarte medicinas, pero solo un doctor que ama su vocación, que ama lo que hace, trata a las personas con compasión. Las mira no como números, no como objetos, sino como personas. Les ayuda a sanar no solo sus dolores físicos, sino también sus heridas emocionales, sus heridas del alma. Cualquiera puede cuidar unos niños, pero solo una mamá que ama a sus hijos se desvela, se desgasta, se sacrifica por darles lo mejor, lo que ellos se merecen. Es el amor con el que hacemos eso que hacemos, es lo que va a hacer la diferencia. Pregúntate, ¿cuánto amor estoy poniendo en eso que hago? Porque si no lo hago por amor, si lo hago por interés, si lo hago por vanagloria, si lo hago por sobresalir, por recibir aplausos, entonces no estoy siendo discípulo de Cristo. Jesús va a insistirnos en el Evangelio de este día, el tema del amor. Juan capítulo 13, versículo del 31 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y va a decir, en esto reconocerán que ustedes son discípulos míos. La medida del amor nos la da Cristo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. No como me trata el otro, no como me trata mi jefe, no como me trata mi amigo, no como me responden mis hijos, como me responden mis hermanos. No, yo voy a amar en la medida en que Cristo me ama a mí. Si la medida de mi amor son los demás, entonces no voy a amar lo suficiente. Pero si la medida de mi amor es Cristo, entonces voy a amar hasta el extremo. Entonces me voy a desgastar en eso que hago. Pero ¿por qué parece que el amor es un mandamiento? Porque mandamiento suena a obligación. En realidad no es una obligación. Debería de ser natural porque fuimos hechos para amar. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y más adelante dice la Escritura que Dios es amor. Por lo tanto, amar es nuestra naturaleza. Es el pecado el que va manchando nuestra naturaleza de amor. No es un mandamiento entonces el amar. Es regresar a nuestra identidad original. ¿Cuánto amor pones en eso que haces? Si lo haces por amor, estás transformando el mundo. De lo contrario, estás muy alejado de ser discípulo del Señor. Porque amar es divino. Odiar es diabólico. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonrían. Es gratis.